Secretaria de Lectura al Dispositivo. El primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad y mandato de la ley, falla. Primero, declara el imputado Ángel Rondón Rijo de Generales Anotadas, culpable del crimen de soborno nacional y lavado de activos, hechos previstos y sancionados en los artículos 3 y 5 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, y tres letras A y B y 18 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, al haber sido probada la acusación presentada en su contra. En consecuencia, le condena cumplir la pena de ocho años de reclusión y el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos. Segundo, declara al imputado Víctor José Díaz Rúa de Generales Anotadas, culpable del crimen de lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito, hechos previstos y sancionados en el artículo 3, letras A y B, y 18 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, al haber sido probada la acusación presentada en su contra. En consecuencia, le condena cumplir la pena de cinco años de reclusión mayor y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos. Tercero, declara la absolución del imputado Conrado Enrique Pitalu Garceno de Generales Anotadas, imputado del crimen de complicidad en soborno en el comercio y la inversión y lavado de activos, hechos previstos y sancionados en los artículos 59 y 60 del Código Penal, 2 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, y 3, letras A, B y C, 4, 8, letra B, 18, 21, letra B y 26 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, al no haber sido probada la acusación ante la existencia de una duda razonable respecto a la ocurrencia de los hechos en los términos establecidos por la parte acusadora. En consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal. Cuarto, declara la absolución del imputado Porfirio Andrés Bautista García de Generales Anotadas, imputado del soborno en la función pública, falsedad en sus declaraciones juradas y lavado de activos, hechos previstos y sancionados en los artículos 145 y 146 del Código Penal Dominicano, 2 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, y 3, letras A, B y C, 4, 8, letra B, 18, 21, letra B y 26 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, al no haber sido probado que el hecho ocurrió o que el imputado participó en él. En consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal. Quinto, declara la absolución del imputado Tomio Alberto Galán Grullón de Generales Anotadas, imputado de soborno en la función pública, prevaricación, mezclarse con asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, falsedad en sus declaraciones juradas de bienes, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, hechos previstos y sancionados en los artículos 145-146-166-167-175-177 y 178 del Código Penal Dominicano. 2 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, 2 y 7 de la ley 8279 sobre declaración jurada de bienes, 15 y 16 de la ley 311-14 de declaración jurada de bienes y 3 letras A, B y C, 4, 8 letra B, 18, 21 letra B y 26 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, en virtud de que la prueba portada no ha sido suficiente para establecer su responsabilidad penal. En consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal. Sexto, declara la absolución del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández, de generales anotadas, imputado del soborno en la función pública, falsedad en sus declaraciones juradas y lavado de activos, hechos previstos y sancionados en los artículos 145-146 del Código Penal Dominicano, 2 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, 15 y 16 de la ley número 311-14 sobre declaración jurada de bienes y 3 letras A, B y C, 4, 8 letra B, 18, 21 letra B y 26 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, a no haber sido probado que el hecho ocurrió o que el imputado participó en él. En consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal. Séptimo, condena a los imputados Ángel Rondón Rijo y Víctor José Díaz Rúa al pago de las costas penales del proceso. Octavo, exime a los imputados Conrado Enrique Pitalu Garceno, Porfirio Andrés Bautista García, Tomi Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández del pago de las costas penales, las que deben ser soportadas por el Estado en virtud de la absolución. Noveno, rechaza la solicitud de variación de la medida de coerción impuesta a los imputados Ángel Rondón Rijo y Víctor José Díaz Rúa, en virtud de que la medida de coerción vigente ha cumplido con su finalidad instrumental, la celebración de todos los actos del proceso, no advirtiéndose en la especie a un aumento del peligro de fuga a resguardar que justifique la imposición de la medida más gravosa. Décimo, ordena el cese de las medidas de coerción impuestas a Conrado Enrique Pitalu Garceno, Porfirio Andrés Bautista García, Tomi Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández en ocasión de este proceso. Décimo primero, rechaza la solicitud de decomiso formalizada por el Ministerio Público respecto de los bienes propiedad de los imputados Conrado Enrique Pitalu Garceno, Porfirio Andrés Bautista García, Tomi Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández. En consecuencia, ordena el cese de toda orden de inmovilización de fondos, la radiación y cancelación de cualquier inscripción u oposición, el levantamiento de las medidas cautelares y la restitución de todos los bienes afectados en ocasión de este proceso con respecto a estos imputados. Décimo segundo, ordena el decomiso de las sociedades Lashank Corp, Registro Nacional de Contribuyente 1-30-10-174-4 y constructores y contratistas con AMSA-SRL con Registro Nacional de Contribuyente 1-01-62007-2 y todos los bienes muebles e inmuebles y los productos financieros que registren en entidades de intermediación financieras y de valores nacionales y extranjeras conforme se numera en el cuerpo de esta sentencia. Décimo tercero, ordena el decomiso a favor del Estado Dominicano de los bienes del imputado Víctor José Díaz Rúa que se describen a continuación. 1. Inmueble identificado como 5013-067-1686 matrícula número 21-000-29-180 con una superficie de 4.246.97 m2 ubicado en el Comprejo Casa de Campo La Romana. 2. Unidad Funcional número 13 identificada como 400-400-10-61-14-13 Condominio Torre Caney Título número 0-118-623 Avenida Nacauna, Sector Bellavista, Distrito Nacional 3. Yate de Recreo, marca Pershing, color azul año 2011 de 60 pies de eslora número de registro 74-66-00 matrícula número DL-1930AF bautizado como Barbie 4. La Sociedad Alvos, S.A. Registro Nacional de Contribuyente número 1-01-84-65-8-5 5. La Sociedad Radiodifusor Skyline, S.A. Registro Nacional de Contribuyente número 1-30-34-570-8 6. La Sociedad Inversiones Montoba, S.R.L. Registro Nacional de Contribuyente número 1-30-42-312-1 7. Cuenta de ahorro en dólares del Banco de Reservas número 200-02-240-007129-3 8. Cuenta de ahorro en dólares del Banco de Reservas número 200-02-168-000-466-3 9. Cuenta corriente del Banco de Reservas número 100-01-240-022-007-1 10. Cuenta corriente del Banco de Reservas número 100-01-240-013-779-4 11. Cuenta corriente del Banco de Reservas número 100-01-168-000-460-0 11. Décimo cuarto rechaza la solicitud de decomiso de los restantes bienes de los imputados Ángel Rondón Rijo y Víctor José Díaz Rúa en consecuencia ordena el cese de toda orden de inmovilización de fondos la radiación y cancelación de cualquier inscripción u oposición el levantamiento de las medidas cautelares y la restitución de los mismos 11. Décimo quinto ordena la notificación de esta sentencia al juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional a los fines correspondientes Gracias.